Música Bueno chicos, estamos aquí con pesca radical Vamos a ver si se nos pega hoy algún rabilito que suele andar por esta zona A ver si tenemos suerte Vamos a intentarlo La verdad que es un día de calor brutal Y vamos aquí a darle con el cap y a ver si sale otro vídeo Saludos para toda esa gente que nos sigue en las redes Esta es la que vamos a poner entre las cuerdas hoy Ok, tú me animáis ¿Eh? Música 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 Ahora cuando se lo puede, camisa y cambiamos. Va, 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 va. Va, 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 va. Esto es suavita, no es muy grande. Para que esto sea suavita, tranquilo. ¡No me miran, me viste! ¡No me miran, me viste, marido! Mira esa, un plato. Te voy a sacar el fotón de siglo, y ahí. Me la pasaba mucho, pero... Yo la disfruto. Esa es radical, señores. Canarias. Paraíso de las Tunas, de Uradiles. Esa caña es buena. Bueno chicos, aquí, como les decía, la tarde estuvo bastante buena. Pues mira, última hora. Tenemos al compañero que fue invitado hoy con nosotros. Aquí tenemos a Salcedine. Y... La cosa se puso media rara. Se le está acambando bastante la caña, pero... Enfócale, enfócale un momento ahí. Y... La verdad es que... Estuvo la tarde un poquito... Mala, ¿sabes? La actividad no subía. Y a lo largo de lo que fue pasando la tarde, pues... El cambio de marea... ¡Uh! El cambio de marea... Eso es una puta locura, lo que está saltando ahí de a Túnez, ¿eh? Y el cambio de marea, pues nada. Al final, optamos por aguantarnos un poquito más. Y salió un resultado. Una caña de Jig, una Black Hop. Una Capeco 350 y una Estela 20.000 FAB. Y... La verdad que... Que lo está luchando el... El invitado, el amigo de Yaday Bravo y de Salcedine. La verdad que lo ha acabado. No, 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 no... Estaba haciendo una mierda de hornos Animales, tío, no hay, eh Gracias, gracias No, 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 no No, esa es grande, esa es pequeña Es pequeña, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado que Le das adelante al barco Tranquilito No te apretando más Mira, a última hora Pues, nos salió una Buena captura La verdad que estaba la cosa complicada porque nos marcaban la sonda bastante bien pero no se dejaban querer y ahora pues mira la cañita de Jiggy pegó una y nada para que la disfruten ahí fuera hay un rollo de jinetes brincando por todos lados mirad 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 cayendo el sol y brincando aquí la tiene ahí 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 hay un fotón fotón ya vay fotón ya vay mira esto papi se lo puede doblar mira esto ya vay ahí está ahí a vay disfrutando como el niño menudo mira el sol y brincando como una hostisa pero fuera el agua mire 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 si no le doy freno me sigue papa vamos a hacer eso ah está bueno que se ahogue no? yo te voy a hacer un mostro de estaquini y adai contra las cuerdas el carrete casi vacío eh por lo grabado ahí grabado ahí grabado ahí buf no si estás diciendo tranquilo ahí no se saca buf grabado esa bajada ahí se apagó la cámara sin batería para que no se acabe que no se acabe si no? claro tío no se acabe no se acabe no se acabe no se acabe No, no hacemos nada. Ayúdame a levantar la caña un poco. Ayúdame a levantar la caña un poco. Ayúdame, ayúdame. ¡La grúa humana! Esto es lo más difícil. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Jajaja! ¡Aun Cristo! ¡Aun Cristo! Mira esa, la curva esa. ¡Qué perspectiva, señor! Vamos, fíjate, Gabriel. Un día fuerte, un día muy saly. Un día que se nos laven. Vamos. Son peros de más. Son peros de más. Son peros de más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!